Cualquier seña de identidad de lo que creímos conocer, lo que llamaba libertad, arrasó todo lo que un día soñamos realizar, hasta traernos hasta aquí, a esta estoica sociedad. Y aquí estamos otra vez, entre tu mentira y mi verdad, yo sigo sin comprender, tu absurda dualidad, y dices que no me quieres ver, y te persigo una vez más, hasta volverte a perder, entre la mentira y la verdad. Esto solo es, una forma de expresar, que vivo encerrado en mí, entre mi mentira y mi verdad. Y aquí estamos otra vez, entre mi mentira y mi verdad. Y tú sigues sin comprender, mi absurda, mi polaridad, que digo que no, que no te quiero ver, y te persigo una vez más, hasta volverte a perder, entre la mentira y la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!